Déjalo, a la otra ocasión, confiaba que me ibas a llamar Igual así, sin confitar, quizás ya lo mejor Era la primera vez que sentía una extraña sensación Mi mente tu imagen recebía con verdadera obsesión Todo en ti era paña expectante, que anulaba mi ser Fueras para mí a todas las horas, a poco lo que viví Eras más fuerte, que mi propia voluntad Eras más fuerte, que mi propia voluntad Prisionero, prisionero de tu amor Prisionero, prisionero de tu amor El momento en que no te veía, yo me sentía a morir Y juraba una y otra vez, no acordarme de ti Me extraba algo diferente, no había nada que hacer Tú tal vez sin llegar a saberlo, te apoderaste de mí Eras más fuerte, que mi propia voluntad Eras más fuerte, que mi propia voluntad Prisionero, prisionero de tu amor 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 Eras más fuerte, que mi propia voluntad Eras más fuerte, que mi propia voluntad Eras más fuerte, que mi propia voluntad Prisionero, prisionero de tu amor 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 Piscioneno, Piscioneno Tengo amor Piscioneno, Piscioneno Tengo amor Piscioneno, Piscioneno